La empatía como antídoto contra la violencia. ¿Cómo es esto, Julia? Julia Borbolla, nuestra invitada. Mira, la empatía es la capacidad de hacerte un mapa mental sobre lo que piensa el otro y no solo es reconocer qué podrá estar pensando o sintiendo, sino hacer algo al respecto. ¿Por qué es un antídoto? Porque a partir, si tú sabes lo que el otro puede padecer o cómo puede sentir, frenas algo que pueda dañar. Empatía no es nada más considerar, ay, cómo se ha de sentir, qué mal. Es actuar, ya sea evitando lastimar o promoviendo, aliviarte. O sea, es esta capacidad que tenemos supuestamente nada más los seres humanos. Y digo supuestamente porque vemos animales que se apoyan mutuamente, que se comparten el alimento y vemos cantidad de hombres humanos que puedes ver a alguien tirado en la calle y dices, yo ni me acerco porque igual me meten en un lío o será su problema, ¿no? Se ha revertido este asunto y hoy en día se ha erosionado la empatía. Y esto es lo que ha dado pie a que yo te molesto mientras yo tenga popularidad. Por ejemplo, el niño en el colegio. ¿Cómo hago para tener amigos? Voy a molestar a este niño peto nerd de al lado y se van a reír. Y a mí no me importa lo que sienta el niño, con tal de que yo tenga aceptación. ¿Qué hay ahí? Ahí no hay una intención de maldad. Ahí hay una necesidad de llamar la atención por la vía que fuera. Si a este niño lo sensibilizamos y le decimos, ¿tú cómo crees que se puede sentir el otro? Automáticamente bajan sus niveles de agresividad. Esto está comprobado, lo hemos hecho en campañas escolares y es asombroso como un niño cuando desarrolla la empatía piensa dos veces antes de lastimar al otro. Y desarrollar la empatía, bueno, se puede promover en la escuela, pero me imagino que es algo que también los padres pueden hacer para volver niños empáticos y no tener necesidad de recordárselos en la escuela. No, claro que no. De hecho, la empatía tiene un origen biológico. Tenemos ya localizados diez puntos centrales en el cerebro donde se genera la empatía, es decir, esta capacidad que tienes para ver la mirada y decir, este está triste, o estas neuronas espejo que hacen que si tú ves que se le rompió la uña, digas, ay, ni me enseñes, ¿no? Porque me da... Esto es a nivel fisiológico y ya por eso tú dices, ay, pobre, se le rompió la uña y yo siento. Estas son neuronas espejos, se han comprobado que existen. Pero además de esto, se necesita generar empatía a través del apego con la mamá. Aquí la mamá es la mera chipocluda de la empatía. ¿Por qué? Porque la mamá le da la experiencia de cuidado, de atención. La mamá es la primera maestra de la empatía. Te veo llorando, has de estar mojado, has de tener hambre. Mi vida, tienes sueños. El niño se enoja. No tengo sueño, quiero el juguete. Pero la mamá entiende el lenguaje y eso es una manera como el niño aprende. Ve a una chiquita jugando con su muñeca. ¿Qué te pasa, mi vida? Tienes sueño. Y repite, y repite, y repite. Y entonces aprende la empatía a través del apego. Se ha visto que las personas que han vivido maltrato o negligencia, que no han recibido cuidados, tienen dificultad para ser empáticos. Porque no lo fueron con ellos. El que te quiere dar una cuchillada por quitarte un reloj, si tú tratas de decirle, oye, ¿cómo eres? No me hagas esto. Decir, a mí me pegaron, a mí me maltrataron. ¿Yo por qué me voy a considerar a ti? Si a mí nadie me cuidó, pues yo a ti te quito el reloj y ¿qué más da? Entonces hay que fomentar la empatía a través del ejemplo. ¿Cómo? Las mamás somos las maestras. Y decir, por ejemplo, los cuentos. Yo les digo a los niños, ¿ya te sabes el cuento de Caperucita? Sí, ¿cómo no? Pobre lobo, ¿verdad? No, ¿por qué pobre lobo? Digo, pues el lobo, ¿no sabes? Que de repente vio en su bosque una encapuchada que se metía con una canasta. Dijo, ¿qué? ¿Esta vendrá a robar? ¿No? O sea, y luego le dice que va a ir a casa de la abuelita, pero se está yendo por el camino largo. Dijo, no, esta trae alguna mala intención. Por eso el lobo se acercó a hablar con la abuelita. Dijo, oiga, ¿usted tiene una nieta? Sí, pero es muy desobediente. ¿Cómo le daremos una lección a esta niña? Ponte mi ropa y cuando venga, a ver si tú le haces reacción. Y el lobo todo amable se prestó para darle una lección a Caperucita, pero Caperucita muy grosera. Porque desde que entró le dijo al lobo, ¡ay, qué ojos tan grandes tienes! El lobo paciente le dijo, para verte mejor. Y luego vuelve otra vez, ¿qué nariz tan fea y tan grande tienes? Bueno, para olerte mejor el hombre con una gran paciencia, el lobo. Pero cuando ya no aguanto es cuando le dijeron, ¡qué boca tan grande tienes! ¡Ay, ya! Le dije, para comerte mejor. Obviamente no me le va yo a comer. O sea, contar el cuento desde otro lugar hace que el niño se ría, pero también entienda que hay otras formas de verla. Entender, y bueno, la empatía te lleva entonces, Julia, a la tolerancia, ¿no? A una mejor convivencia. Claro. Bueno, no se trata de ver qué sientes tú, porque aguas mamás. Muchas me dicen, le pegaste a tu hermanito, te voy a pegar yo a ver qué sientes. Esto es generar más resentimiento. Y a la mejor, si dices, ¿qué sentirías tú si te quitan un juguete? Pues nada. No se trata de haber sentido lo mismo que tú, sino haber tenido el sentimiento igual. Ejemplo. Tú perdiste a un ser querido, ¿no? Y yo no necesito haber perdido un ser querido para entenderte. Pero sí puedo entender lo que se siente con una pérdida profunda. A la mejor perdí mi patria porque me tuve que salir. Entonces, bueno, yo sé lo que es perder algo. Y por eso te puedo entender. Cuando tú a tu hijo mayor lo quieres hacer empático con el chiquito, no le pongas el mismo ejemplo. Porque él va a decir, ay, pues si me quitan un dulce voy y agarro otro. No, es decir, ¿cuándo te has sentido despojado? Cuando tu primo, ¿te acuerdas cuando tu primo grande te quitó la pelota? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué coraje te dio? Bueno, es lo mismo que estás sintiendo ahora tu hermano si tú le quitas el dulce. Entonces es revivir un sentimiento. Pero ¿qué pasa si no lo conoces tan bien a esa persona? Que es alguien de la escuela. Que es el típico bully, ¿no? Que a lo mejor no tengo tanto contacto con él. Tienes que aprender. Los mamás enseñamos a leer las caras, los gestos. Y de ahí empezamos. ¿Tú qué crees que sienta? Por ver la televisión. Si tú enseñas a tu hijo a interpretar una carita, un lenguaje no verbal, empiezas a darle habilidades sociales. Ahora está de moda, ¿no? Lo voy a llevar a un taller de habilidad social. Tú eres la mejor maestra de habilidad social. Analiza. Fíjate a la abuelita. ¿Cómo ves a la abuelita? La veo triste. ¿Por qué estará triste? Este tipo de diálogo, ¿tú crees? Métete en su mundo. Y es que sí, cuando hay un enfermo en casa, por ejemplo, una pérdida, un desempleo, una muerte de un ser querido, pues a todos nos ha pasado que nos volvemos más sensibles, más humanos, más empáticos con el dolor ajeno, ¿no? Cuando hay un enfermo de cáncer, por ejemplo, en otra familia, y tú ya lo viviste, lo padeciste en casa con alguna persona muy cercana. La empatía es. Entiendes perfecto. Por eso, Julia, estos grupos de autoayuda, que forman parte, los que tienen una situación similar, quienes han perdido a un hijo, o quienes tienen la situación del alcoholismo, los comedores compulsivos, en fin, alguien que vive una situación común, porque ¿quién mejor para entenderte que el otro? Para sentir compasión por el otro. Pero los niños no tienen, afortunadamente, tantas experiencias de dolor. Pero tienen experiencias, sentimientos similares. O sea, se trata de encontrar cuándo te has sentido así, aunque no haya sido por el mismo motivo. ¿Cuándo tú te has sentido así? ¿Y qué te hubiera gustado que hicieran por ti? Y ahí te lo dejo. Y trabajamos con esto. Y podemos jugar, por ejemplo, yo con mis niños en los talleres juego, y digo, si tú fueras una flor, ¿qué te pondría contento? Claro. Ay, pues el agua, el sol. ¿Qué te pondría triste? Un niño me dijo, un perro. ¿Cómo? Sí, los perros van y pisan, ¿no? O sea, otro niño me dijo, me pondría triste que me cortaran. Y entonces nos ponemos en el lugar de la flor. Primero, como ejercicio. Mira, qué interesante. Vamos a regresar con esto y más, queridos amigos, aquí con Julia Borbolla, la autora de Profesión Mamá y otros tres libros muy interesantes en Mamá en Construcción. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!